Un fin de semana de vagancia allá por Surutato, andamos rodeando, les había puesto el día sábado Hola amigos, ¿qué tal? Aquí les traigo este video, el KC por ahí nos estuvo contando, ya andan de regreso en Culiacán los chavalones y es que si no recuerdan los Toys andaban en Surutato, obviamente pues ya Marquitos ya no alcanzó a ir amigos lo querían ver por allá, pero ahí estuvo grabando algunos videitos, el KC en donde se fueron de ruta les voy a estar dejando una partecita en donde el chef Calvillo nos estuvo compartiendo en donde el KC se echó por ahí unas policiacas en Surreizer, así que les voy a estar dejando amigos, sigan viendo estas historias y qué fue lo que nos estuvo contando el KC Vieron ahí amigos, el KC echándose unas policiacas y pues ya están de regreso nuevamente los Toys les voy a estar dejando qué fue lo que nos estuvo contando, porque los Toys andaban de vagos su fin de semana se la pasaron por allá, pero qué bueno que ya andan de regreso en Culiacán así que a continuación, qué fue lo que nos estuvo contando el KC Buen día para todos, aquí reportándonos después de un fin de semana de vagancia allá por Surutato, andamos roteando les había puesto el día sábado que les voy a hacer una historia les iba a poner público un video el día domingo no se los puse públicos, no los subí porque allá no había internet, el internet que había no era suficientemente potente si así se le puede llamar, para que el video se subiera es por eso que se los voy a subir el día de hoy les voy a subir un video el día de hoy donde anduvimos roteando allá por la sierra de Badiraguato o sea, hayan saludado para que los ven y como vieron ahí amigos pues ya el KC próximamente va a estar subiendo su videito de lo que estuvieron haciendo por allá en donde se fueron de ruta pues Ana Gastelum, por si no han ido no han ido a ver ese video los Toys se fueron con sus novias el KC Hurtado también se llevó así que pues por ahí van a estar viendo qué es lo que estuvieron haciendo los Toys cuando se fueron de ruta y quiénes también fueron así que pues no se pierdan el videito que va a estar subiendo el KC pues como les nos había contado también es que allá no hay internet y pues tenían que robar desde una taquería una taquería donde fueron pero obviamente pues ya él se esperó hasta que llegaran así que pues esperen a ver qué cura estuvieron cerrando por allá porque Jaime Conn también estuvo presente amigos te invito a comentar y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!